Hola, buenos días. Antes de comenzar la última sesión de la mañana, querría dar un aviso en relación con algunas de las personas que han solicitado el tema de consigna. Finalmente, el Palacio de Congresos lo ha conseguido solucionar, o sea, que cualquier persona que necesite dejar su equipaje se ponga en contacto con alguien de recepción y ya les indicarán dónde. Y por otra parte, animaos a votar los vídeos que tenéis de hasta la app, de aquí hasta esta tarde. Bueno, ahora ya, como tenemos a nuestros invitados esperando, quiero en primer lugar saludarles y darles la bienvenida a esta última sesión de la mañana de hoy, que se titula el panel Retos de futuro para las bibliotecas en Iberoamérica, la visión desde Iberbibliotecas del impacto del Año Iberoamericano de las Bibliotecas. Bueno, la XX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura de Iberoamérica, que se realizó en el 2019, designó al 2021 como Año Iberoamericano de las Bibliotecas. Este acuerdo está permitiendo, durante estos 12 meses, entablar diálogos, reflexionar sobre los nuevos retos de todos los tipos de bibliotecas y sobre su labor en el desarrollo de los países iberoamericanos. Para dirigir esta celebración, se constituyó un comité organizador liderado por el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas Iberbibliotecas, del que España es miembro desde su creación. Y el Ministerio de Cultura y Deporte de España, como punto focal de Iberbibliotecas, dinamiza y coordina las actividades de este año y, por ello, la organización de este Congreso consideró de especial interés y contar con un espacio en él para conocer, ya casi cercanos a la finalización de este año, su impacto y sus resultados. Para hablarnos de todo lo que está suponiendo el Año Iberoamericano de las Bibliotecas, sus actividades más destacadas y, sobre todo, conocer sus propuestas de innovación y sus desafíos, como nos indica uno de sus lemas de campaña, las bibliotecas que crean futuros, saludamos a nuestros cuatro invitados de este panel, que en este caso nos acompañan de forma virtual. En primer lugar, Luz Estela Peña, vicepresidenta de Iberbibliotecas y líder del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Colombia. Luz Estela es bibliotecóloga, graduada en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Cuenta con especialización en gestión de información y bases de datos, así como en formulación y evaluación de proyectos. Tiene una amplia experiencia en la gestión de servicios, en el fomento lector y en la coordinación de bibliotecas y de sistemas de bibliotecas, entre otras áreas. Gracias. Bienvenida, Luz Estela. Saludamos ahora a Laura Rodríguez Amador, directora de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lichano, de Costa Rica, y vicepresidenta de Avinia, como sabéis, la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica. Ella es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Costa Rica, pues graduada en Bibliotecas Nacionales y Patrimoniales por la Universidad Carlos III de Madrid y es máster en Computación del Instituto Etnológico de Costa Rica. Cuenta con más de 30 años de experiencia en bibliotecas, fue académica universitaria y editora de publicaciones científicas y en el 2020 obtuvo el Premio Nacional en Bibliotecología que otorga el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica. Nos acompaña también Alejandro Santa, que es director coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Alejandro asumió el cargo de director de la coordinación de esta biblioteca en el 2011 y se ha especializado en gestión pública, digitalización y fundraising. Es secretario general de la Red de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el Caribe y en 2021 ha sido elegido chair del Comité de la División Regional para América Latina y el Caribe de ISLA. Desde este lugar, como coordinador, ha fortalecido los lazos de esta Biblioteca de Argentina, Biblioteca Nacional con ISLA, y sobre todo ha participado y organizado eventos y acciones de gran relevancia para la proyección internacional de la Biblioteca del Congreso de Argentina y sobre todo de todas las bibliotecas de la región. Por último, quiero presentar a Francisco Taine, quien será el encargado de conducir este panel. Graduado en Estudios Literarios, realizó su máster en Estudios Culturales por la Universidad Nacional de Colombia. Francisco cuenta con experiencia en el campo de la edición académica y literaria, así como en cooperación cultural y académica. Su labor al frente de la Secretaría Técnica de Iberbibliotecas desde 2016 destaca por su contribución muy relevante al desarrollo de este programa de cooperación. Muchas gracias a los cuatro por participar y conectarse en algunos casos en una hora bastante temprana. Y doy la palabra a Francisco cuando quieras para iniciar este panel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Belén, y a todo el equipo que ha organizado el décimo congreso en nombre del programa Iberoamericano Bibliotecas Públicas. Para mí, un verdadero honor estar aquí moderando este panel tan interesante. Repito el título, por si se le escapa alguno. Estamos hablando hoy de los reglas de futuro para bibliotecas en Iberoamérica. Y queremos aquí abrir una pequeña discusión en torno a estos reglas de futuro, a la visión que tenemos desde el programa Bibliotecas, y desde otros aliados de la región. Como bien lo señalaba Belén, el año Iberoamericano ha sido la oportunidad de abrir un diálogo regional, iberoamericano, en torno a los retos, el presente, el futuro y los desarrollos de todas las tipologías bibliotecarias, ya no solo de las públicas y comunicarías, que son regularmente el tipo de bibliotecas con las que trabaja el programa Bibliotecas, sino también sobre las contribuciones, retos, desarrollos y perspectivas de trabajo de bibliotecas nacionales, escolares, universitarias, especializadas, parlamentarias, en fin. Justo hoy, el conjunto de invitadas e invitados que nos acompañan en el panel representan a su manera varias tipologías de bibliotecas. Y justo el propósito de este panel es que tengamos un momento de reflexión que contribuya, además, a un documento que entregaremos en este año, es el programa Bibliotecas, a los presidentes y gentes de Estado de Iberoamérica, con el fin de que puedan conocer, por un lado, las conclusiones de estos eventos y discusiones regionales que hemos llevado a cabo con el apoyo y el concurso de miles de bibliotecas de toda la región, pero también puedan ellos reconocer las perspectivas de trabajo, la perspectiva política, estratégica y técnica de las bibliotecas de América Latina y de Iberoamérica. Sin más, quisiera iniciar el panel. Muchísimas gracias a Luz, a Alejandro y a Laura por participar. Cada uno de ellos presentará una buenísima presentación, algunas palabras de reflexión en torno al eje de este panel. Y a lo largo del eje estaremos presentando algunos videos de usuarios, de usuarias, de bibliotecarios y bibliotecarios de toda la región que nos cuentan un poco por qué las bibliotecas son relevantes para su vida cotidiana. De hecho, antes de pasar contigo, Luz, me gustaría pedir a los organizadores que nos ayuden a proyectar la primera franja de videos para que esa sea nuestra apertura intelectual para el evento. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Los usuarios. Justamente el último video viene de Medellín y vamos a empezar nuestra primera presentación justo con los Estela que nos acompañará de Medellín. Luz, bienvenida al panel. Luz va a hacernos una presentación en torno a los principales aspectos del año Iberoamericano 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 y presentar también una idea inicial de estas perspectivas de futuro para el desarrollo de las bibliotecas en nuestra región. Luz, perdón, adelante. Bienvenida. estás con el micrófono silenciado gracias por esta invitación por permitirnos compartir un poco la mirada desde Iber Bibliotecas y obviamente muy conectada desde Medellín que es donde ha transcurrido mi principal experiencia estoy intentando compartir pantalla y no me ha permitido alguien me debe permitir para poder empezar la presentación entonces agradecería que me colaboren con esto que venga alguien necesitamos un técnico por favor porque no sabemos aquí están las presentaciones de la sesión anterior ya de acuerdo adelante ya está ya está luce estela cuando quieras bueno dale muchísimas gracias muchas gracias a los compañeros colegas que nos estarán escuchando en esta jornada y más a esta hora para ustedes que llevan varias horas y varios momentos escuchando queremos arrancar un poco contándoles lo que han sido las perspectivas para Iber Bibliotecas y cómo surge justo el año Iberoamericano surge en el 2019 en el Congreso de Ministros y Ministras de Cultura en el Congreso Iberoamericano y es donde se sienta la base que el año 2021 será el año Iberoamericano de Bibliotecas y acá se nos presenta como una oportunidad para la conversación para la reflexión pero sobre todo para el intercambio de experiencias que nos han permitido llegar a este momento y a este espacio y que nos permitirán incluso recoger otras experiencias a nivel de bibliotecas en Iberoamérica para ello se ha designado como responsable del año Iberoamericano y la coordinación de estas actividades al programa Iberoamericano de Ibero Bibliotecas y estuvo organizado específicamente por la Secretaría General de Iberoamérica CEGIP por el Centro Regional para el Fomento del Iberoamérica Latina y el Caribe y el CERLAL la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de Bibliotecas de Iberoamérica Avinia la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas y la Secretaría General de América Latina y el Caribe IFLA la definimos o definieron este comité organizador seis ejes temáticos que son los que dan la entrada a la conversación a la reflexión y al intercambio de experiencias estos seis ejes temáticos tuvieron un desarrollo a lo largo de este año y todavía continúan porque estaremos cerrando agenda justo en diciembre de la presente vigencia el primer eje temático fue el mundo diverso de las bibliotecas tipologías y servicios el segundo fueron los desafíos de las bibliotecas después de la pandemia muy propicio para el momento por el que estamos pasando todavía creo que no podemos decir pos-pandemia las bibliotecas más allá de los libros un lugar para las personas la innovación y las bibliotecas que significa innovar y cómo hacer las bibliotecas como entidades fundamentales para el desarrollo de la Agenda 2030 y las bibliotecas como lugares para la inclusión en las poblaciones en desde el Paraná y minorías para ello este comité lo que hace es que organiza una manera de tener control el tema de las actividades que podamos incluso inscribir cada una de ellas y generar un espacio donde se consulten donde incluso podamos estar generando la agenda que será colectiva y que será responsabilidad de todos los miembros de Iberoamérica estos registros hoy pueden ser consultados a través del calendario pero además incluso podrán estarse visibilizando por tipología y por cada una de las bibliotecas hoy podemos hablar que hasta la fecha tenemos cerca de 80 actividades que se han ejecutado en todo Iberoamérica en algunos países un poco más en otros un poco menos pero esto ha sido un aporte significativo para la reflexión y para la construcción de esos lineamientos que nos estaremos entregando de manera colectiva en diciembre algunos de esos eventos destacados son el seminario internacional virtual del año Iberoamericano de bibliotecas bibliotecas del futuro inclusivas y resilientes que organizó el seminario de bibliotecas y los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda 2030 que fue organizado por el ministerio de cultura y deporte de España las jornadas iberoamericanas de bibliotecas escolares y las públicas organizadas por el CERLAG el foro virtual de la agenda 2030 que es la contribución de las bibliotecas al desarrollo sostenible de la organización general de bibliotecas y servicios digitales para la información de la UNAM encuentros de gestión social y cultural turismo comunitario horizontes y tensiones organizados por el sistema de bibliotecas de medicina un reso que fue nuestro evento central y que acaba de pasar se ejecutó del 19 al 21 de octubre y que nos permitió generar la reflexión y recoger algunas apuestas de lo que va a ser los retos de bibliotecas en estos años que se vienen tuvo la participación de 29 invitados de 16 países ciberamericanos hoy queremos compartir algunas de las reflexiones para quienes no tuvieron en este congreso y que nos permiten incluso marcar como una ruta una pauta de lo que será el destino de las bibliotecas tenemos tres resaltadas específicamente tres experiencias está la primera de Christian Baird que es bibliotecario de la cámara de diputados de Brasil y que no en sus palabras nos deja las siguientes reflexiones desde hace sí la biblioteca juega un papel social formidable ante las amenazas de volver a ideologías totalitarias basadas en las no creo que pierda su espacio si esto sucede es el mundo el que pierde el futuro en palabras de Tarsila Rivera sea presidenta de Chirapatra Centro de Culturas Indígenas de Perú en comparto la siguiente reflexión y en las bibliotecas nos crean futuros porque nos dan oportunidad de acceder al diálogo de los conocimientos universales y hacer que nuestros conocimientos también sean universales una reflexión que estuvo en una conversación bien interesante con ellas y con ella no solamente con el tema de bibliotecas sino con todo el tema cultural como apuesta de participación las bibliotecas crean futuros que facilitan el acceso a la información a la cultura de una manera libre y gratuita y por tanto hacen una labor coayudante los cuidados físicos administrando cuidados emocionales o como desde la antigüedad se solía decir cuidado para el alma estas son las palabras de Ana María Ruiz una enfermera impulsora de la biblioteca resistiré en el hospital de campaña de infema España estas son solo tres reflexiones de este congreso y que nos permitirá incluso estar también consolidando algunas conclusiones lo que será el futuro y los retos que nos quedan también queremos recoger acá como algunas de las contribuciones y es lo que nosotros hemos llamado como retos que se nos pueden o se nos ponen para el futuro de las bibliotecas aquí está la primera es contribuir con la preservación de la democracia hoy creemos que la biblioteca tiene un papel predominante en promover y garantizar condiciones de igualdad dignidad humana y no discriminación de los derechos humanos el segundo es incidir en el desarrollo integral individual y colectivo generando acciones que eliminen todas las formas de barrera la biblioteca hoy es llamada a ser incluyente y a generar no solamente la accesibilidad sino a garantizar el acceso la accesibilidad y la inclusión hoy hablamos de bibliotecas para todos como consecuencia de hacer de la educación un derecho al acceso gratuito sin trabas y de fácil acceso a los libros y al servicio bibliotecario que también se vuelve esencial y debe garantizarse para todos tenemos una tercera conclusión y es cómo acompañar el ciclo vital del ser humano generando alternativas oportunidades que se correspondan con necesidades para cada etapa del ciclo vital este es un mandato de la UNESCO y que como bibliotecarios tenemos que estar todo el tiempo pensando que implica esa oferta bibliotecaria para que sea acorde a cada grupo etario de esos usuarios que hoy tenemos y que hacen parte de nuestra vida pero de esos que tenemos a los que tendríamos que estar llegando desde allí creemos que los bibliotecarios no debemos solo conocer los territorios sino también a los habitantes tenemos un cuarto reto o compromiso y es generar estudios de impacto evaluación y seguimiento así como de devolver en diferentes esferas y en otras palabras rendición de cuentas esto no es solamente para quienes son los responsables de nuestras bibliotecas o de garantizar la parte financiera y administrativa de nuestras bibliotecas sino también de devolverla a nuestros usuarios implica incluso sostener diálogos que nos permitan incluir otras disciplinas que se sumen además a estudios de bibliotecas y que nos permitan además legitimar nuestros servicios tenemos una quinta línea y es generar la circulación de los conocimientos y posibilidades que se presentan a partir del dar del ser de producirse del reproducirse para mí eso es fundamental yo sí creo que este es el momento de la transferencia de saberes y que ese espíritu ancestral que tiene el bibliotecario de darse de darse en el conocimiento debe mantenerse como reto para el futuro y que hoy incluso con la pandemia se relieva mucho más estamos escuchando ahora experiencias de España y que uno dice esto tiene que volverse en una constante permanente para el ejercicio y la reflexión bibliotecaria para cerrar solo queremos decir que el año iberoamericano nos deja la certeza que las bibliotecas logran ser un proyecto de intervención público eficiente para el desarrollo sostenible la paz y el progreso económico la necesidad de latentes de Iberoamérica y especialmente en América Latina en este sentido las bibliotecas como instituciones sociales y culturales por excelencia debemos entender que la biblioteca no es un equipamiento estático sino que se debe mover por el territorio y para leerlo hay que entenderlo e intervenirlo e intervenirlo es esa conexión constante y permanente con el bibliotecario muchas gracias muchísimas gracias a Kiruz muy interesante la pregunta que me voy a presentar de lo desarrollado en el año y en particular me quedo con estas cinco conclusiones a pues de futuro que has planteado yo tuve la oportunidad pues por ser equipo de Iberoamérica de estar en el congreso que me parece que fue un momento central de la discusión del año y esta primera esta primera gran conferencia a cargo del especialista brasileño de Christian Reiner en efecto hacía mucho énfasis en este primer punto que señalabas de la relación entre las bibliotecas y la defensa de la democracia y Christian nos hablaba en ese momento de un espíritu negativo actualmente en el mundo que va en contra de lo simbólico va en contra de lo comunitario y por tanto va en contra de nuestras repúblicas de la democracia y sin duda allí la relación la función social y cultural y pedagógica de bibliotecas es vital tanto en examinar qué sucede en esa crisis global pero también en proponer respuestas efectivas para defender y fortalecer esos procesos comunitarios democráticos y sociales antes de continuar con la siguiente intervención quisiera presentarles unos videos más en este caso de otros usuarios y profesionales que han grabado algunos videos en torno a sus reflexiones por la importancia de las bibliotecas en sus vidas y el rol que ejercen para sus comunidades podemos por favor continuar con la siguiente franja de videos creo que en los últimos años ha mejorado mucho la inclusión de personas con discapacidad y las bibliotecas en mi caso como persona sorda profunda soy testigo de esta evolución además trabajando en la biblioteca creo que puedo aportar una cosa muy importante a la sociedad me permite enseñar a la gente a romper las barreras de comunicación a escuchar sobre los problemas a los que nos enfrentamos diariamente y a fomentar algo también muy importante la empatia con esta herramienta todo es posible gracias por escucharme la labor de nuestra biblioteca ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de la comunidad en lo económico hemos generado una propuesta de turismo cultural en lo cultural hemos creado una biblioteca museo y en lo social hemos mejorado las condiciones de vida de nuestra comunidad y ahora muchas familias que si habían ido por necesidad están regresando la biblioteca nacional del Perú contribuye al desarrollo económico cultural y social de la nación facilitando el acceso a recursos de información en diversos formatos desde los impresos hasta los electrónicos este acceso contribuye a la generación de conocimiento y al fortalecimiento de distintas capacidades en el ciudadano estas capacidades permiten crear las condiciones para el desarrollo económico social y cultural del mismo modo les permitirán adoptar una actitud crítica y voz propia que se traduzcan en una contribución cultural e intelectual muchas gracias a los profesionales bibliotecarios que nos han grabado y enviado sus videos desde toda Iberoamérica vamos a retomar con las presentaciones del panel ahora continuamos con la presentación de Laura Rodríguez la directora de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón de Costa Rica Laura es un gusto estar aquí contigo y será un placer escuchar tu intervención y reflexión en torno al rol y los retos de las bibliotecas nacionales y patrimoniales en el marco del año Iberoamericano tienes la palabra muchas gracias Francisco muy buenas tardes y reciban un cordial saludo a nombre de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales Avinia a nombre de su presidenta Diana Restrepo y de la Biblioteca Nacional de Costa Rica desde donde envío esta mañana un saludo y un agradecimiento a los organizadores de este congreso a Iberoamericanos Bibliotecas también y bueno a todas las personas que nos que participan en el congreso y también a las que escuchan virtualmente este evento agradezco a nombre de Avinia la invitación hecha a compartir con ustedes brevemente lo que consideramos los retos más importantes para las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica bueno continuar recopilando el patrimonio documental memoria identidad de nuestros países en todos los formatos soportes y prestando una especial atención a la memoria local y a documentos que tienen una vida efímera es uno de los retos más importantes que enfrentamos como Bibliotecas Nacionales tenemos que ser muy abiertos y mantener un análisis de los nuevos tipos de publicaciones y producciones de expresiones que constituyan patrimonio bien lo decía en una de las presentaciones anteriores ya no sólo es lo que nos llega sino lo que se crea desde las mismas bibliotecas otro de los retos es mejorar las acciones de conservación del patrimonio documental que incluye documentos en múltiples formatos soportes que aseguren que este patrimonio documental va a perdurar las bibliotecas nacionales la mayoría son centenarias inclusive bicentenarias y mucho más y hoy tienen la responsabilidad de continuar conservando estas colecciones pero el reto el desafío también ahora es conservar mediante programas de preservación digital tanto lo que hemos digitalizado como toda esta tendencia creciente de nuevos documentos enfrentarnos a la obsolescencia tecnológica que no afecte la conservación de este patrimonio y mucho menos el poder acceder a ellos y un crecimiento acelerado en los avances de tecnologías tenemos que tener muchísima vigilancia tecnológica para poder estar haciendo migraciones para poder escribir proyectos y por supuesto todos enfrentamos problemas de limitaciones pues de recursos y esto entonces pues hace más complejo este reto debemos mejorar constantemente los servicios de información a partir del patrimonio documental llegando a diversos sectores de la sociedad utilizando diferentes plataformas debemos el patrimonio documental es el recurso más importante para apoyo a la investigación y a la producción de nuevo documento contribuye a la educación formal pero también a la educación a lo largo de la vida este patrimonio tiene un papel fundamental para el desarrollo económico y social de nuestros países constituye una fuente importantísima para la búsqueda de soluciones a las problemáticas más importantes de cada país para hacer una sociedad más inclusiva más equitativa esta memoria que conservan las bibliotecas nacionales es testigo de los grandes aciertos logros de nuestras naciones el aporte de miles de hombres y mujeres de instituciones y debe difundirse a las presentes y futuras generaciones para promover ese compromiso que cada uno de nosotros tiene para apoyar el desarrollo de nuestros países también este patrimonio es testigo de los errores de esos que no deben repetirse este patrimonio documental debe ser fuente para nuevos productos nuevos emprendimientos nuevas obras nuevo conocimiento esto sin duda constituye un reto muy importante para las bibliotecas nacionales este patrimonio documental debe estar en manos de todos porque es la memoria y la memoria la hemos hecho todos en cada uno de nuestros países difundir el patrimonio documental mediante actividades culturales publicaciones producciones es llevar la cultura y el conocimiento a todos ponerla al servicio de todos llegando hasta las comunidades más alejadas pero también llevar la cultura de nuestros países fuera de nuestras fronteras estas actividades a su vez se convierten en nuevo patrimonio documental al servicio de la educación la investigación pero por supuesto también la recreación las bibliotecas nacionales se han constituido en centros culturales de gran importancia con una agenda abierta a todo público gratuita diversa participativa son esa ventana para nuestros autores artistas productores generadores de conocimiento para traer a la memoria a los que ya no nos acompañan pero también escuchar todas las nuevas propuestas a todos los autores artistas productores generadores de conocimiento contemporáneos son fuente para unir nuestros países mediante la cultura y ofrecer al país al público una gran riqueza cultural las bibliotecas nacionales no solo deben estar dentro de los edificios que nos albergan debemos llegar a donde se nos necesite a las aulas a las oficinas a las instituciones a los hogares al auto al celular o dispositivo móvil a la computadora donde se nos requiera esto es un reto para el cual las bibliotecas nacionales debemos contar con los recursos humanos y presupuestarios equipos conectividad entre otros se debe innovar mejorar la calidad de los servicios y actividades establecer alianzas convenios colaboraciones la participación en programas como avinia los programas de ver memoria son claves para lograr el desarrollo de las bibliotecas nacionales debemos también escuchar a nuestra población a todos aquellos porque debemos adaptarnos a ellos también a las nuevas necesidades a los nuevos requerimientos al nuevo orden también es imprescindible que los gobiernos garanticen los recursos que requieren las bibliotecas nacionales para continuar cumpliendo su misión de recopilar conservar y difundir el patrimonio documental memoria identidad en nuestros países que no se pierda que pueda seguir transmitiéndose a todas las nuevas generaciones pero también para seguir contribuyendo al desarrollo nacional las bibliotecas nacionales tenemos agendas muy comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible con la agenda 2030 como vicepresidenta de avinia y directora de la biblioteca nacional agradezco muchísimo este espacio para poder compartir con ustedes cuáles creemos que son los retos más importantes que enfrentamos pero no es una cosa escrita en piedra seguimos leyendo la realidad y seguimos tratando de cumplir nuestra misión de una manera innovativa muchas gracias muchas gracias a ti Laura por hacer este énfasis en los roles educativos y culturales del patrimonio documental y las colecciones que has venido proponiendo con lo que es en el lava originalmente luz en torno a esta relevancia del patrimonio en la creación de conexiones en el diálogo tanto con el pasado pero también con el futuro y con distintas comunidades y el rol que el patrimonio documental debe y puede servir en el aprendizaje a lo largo de toda la vida de todas las poblaciones allí volveré más adelante a esta obsesión que tengo entre las relaciones entre bibliotecas y el desarrollo democrático y el futuro democrático de nuestras naciones pero más adelante volveremos allí en la conversación antes de pasar a nuestro último panelista Alejandro quisiera pedir a los organizadores que demos la vida aquí en el tiempo a los últimos videos que hemos logrado recoger de nuestros profesionales y usuarios por favor podamos proyectar esta última franja Hola soy Libertad Salazar González y soy mujer trans e intérprete de señas para los otros la biblioteca me ha beneficiado de una forma muy grande porque me he educado para ser una gran mujer trans porque he aprendido y he desaprendido porque he tenido la capacidad de mostrar el trabajo de la población sorda el trabajo de la población LGBTTI y de las personas con discapacidad Hola mi nombre es Norma Escobar y soy usuaria frecuente de la biblioteca Eugenio Espejo durante el tiempo de pandemia los libros fueron nuestro medio de desconexión con la realidad abrumadora en este tiempo que fue difícil hallar tranquilidad el silencio de la biblioteca su espacio acogedor nos permitió hallar calma la importancia que tiene el servicio y uso de la biblioteca como espacio público de integración intelectual para el desarrollo de los aprendizajes ya que dentro de cada biblioteca podemos encontrar muchos libros que nos pueden desarrollar la lectura recreativa la lectura científica la lectura literaria para la indagación de ciertos procesos históricos geográficos sociales que permiten el desarrollo de las competencias intelectuales investigativas y profesionales pasemos ahora a la última intervención del panel a cargo de Alejandro Santa director de la biblioteca del Congreso de la Nación de Argentina y presidente del Comité de la División Regional de América Latina de Isla Alejandro es un gusto estar de nuevo contigo y bueno pues pasemos a tu intervención en torno a esos principales retos que afronta tanto la biblioteca del Congreso de la Nación como otras bibliotecas parlamentares en este marco de la ayuda americana tienes la palabra gracias Francisco en primer lugar quiero agradecer a Belén Martínez por la invitación mandarle un abrazo a mi amiga Alicia Celes que por acá también se la quiere mucho y permíteme que mande un saludo muy especial a alguien que fue la primera hispano parlante presidenta de Isla doña Gloria Pérez Almerón quien ha transformado de una vez y para siempre la Isla la transformó y además permitió que América Latina y el Caribe tengamos una visión diferente de la Isla y eso realmente quedará en la historia y le estoy muy agradecido yo hoy tengo que hablar desde una particularidad que son las bibliotecas parlamentarias hablo de parlamentarias desde una biblioteca muy particular quien no conoce el modelo de la biblioteca del Congreso de Argentina les cuento que nosotros somos una mezcla de biblioteca parlamentaria con una gran biblioteca pública apuntada específicamente a lo social una biblioteca que tiene que ver con atender al segmento de la población que no puede acceder a un espectáculo a un libro y no solamente yo escuché muchas palabras que me llamaron la atención y que quiero resaltar que son democracia que son estar en el territorio escuchar a la gente esas palabras son las que llevamos adelante desde nuestra biblioteca del Congreso pero yendo a lo a lo macro las bibliotecas parlamentarias de América Latina y del Caribe aprovecharon esta pandemia para un tema muy particular que tiene que ver con entrar con entrar al celular de los legisladores como haciendo dossier legislativos permitiendo la accesibilidad en forma remota a los a los legisladores en países donde tienen doble cámara o simple cámara pero esto nos permitió tener un feedback mucho más importante tengamos en cuenta que nos que yo les hablo de una región que fue que la pandemia profundizó asimetrías una región donde las condiciones sociales eran malas antes de la pandemia imagínense después y también les hablo de un país que fue que tú el país que tuvo más horas de cuarentena tuvimos casi 500 días de cuarentena en Argentina en esa en ese en ese en ese problema que tuvimos las bibliotecas lo que hicimos fue ver de qué manera nos reinventábamos le doy el caso particular de nuestra biblioteca por ejemplo que tuvimos la posibilidad de ver qué pasaba en España por ejemplo casi un mes y pico antes entonces trabajamos profundamente en ofertas digitales para dar números que los números son los que mandan cuando tenemos que mostrar objetivos nosotros tuvimos 400.000 nuevos usuarios en nuestra biblioteca más de 4 millones de personas interactuaron en estos días y también hicimos una oferta en 500 días hicimos 512 eventos culturales tuvimos la respuesta de más de 2 millones de personas a estos eventos culturales y acá quiero 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 profundizar vos hablabas recién y este panel tiene el título de desafío de la transformación ¿cuál creo que es el desafío de las parlamentarias en la transformación? el desafío es la apertura al público si las parlamentarias nos dedicamos solamente a analizar el frío de la ley no vamos a poder recomendarle a los legisladores qué es lo que está pasando en la sociedad las sociedades van cambiando y se van van mutando casi diariamente por las realidades que le tocan más en países inestables como los nuestros donde ministros cambian casi a diario donde se cambian casi a diario entonces la planificación cuando se la explicamos a países estables europeos o asiáticos son más estables que nosotros se dificulta explicar la falta de no es que no es que no planificamos es que nos no podemos planificar entonces este nuestro desafío como bibliotecas parlamentarias pasa por estar con la gente entonces cuando y acá quiero quiero hacer una reflexión porque las bibliotecas parlamentarias en el colectivo bibliotecario muchas veces no están vistas con la importancia que tenemos las bibliotecas parlamentarias tenemos que tienen que entender y también entenderlo nosotros que somos fundamentales en la mejora de las sociedades ¿por qué? porque nuestra obligación es asesorar al parlamentario antes de que haga la ley antes de que haga la ley para darle todas las herramientas que existan en el mundo pero ahí está el desafío poner una oreja en lo que la sociedad está pidiendo y adelantar los tiempos a lo que la sociedad está pidiendo ¿y cómo? bueno nosotros tenemos desde nuestra biblioteca por ejemplo programas federales como es un bibliomóvil que ha recorrido más de 600.000 kilómetros proscienden a poblaciones muy humildes o estamos sobre un tren los trenes sanitarios Argentina es un país muy largo y muy ancho miles y miles de kilómetros nuestro desafío fue entrar con un vagón cultural en un tren sanitario que recorre el país en poblaciones indígenas poblaciones pobrísimas donde se va con médicos documentación nosotros vamos con tecnología de punta ¿saben que llevamos libros? y otra reflexión que quiero dejar que es muy importante para estos tiempos no perdamos de vista que nuestros jóvenes y los adultos mayores ya están cansados del Zoom durante dos años ¿sí? hay un hartazgo de tecnología les voy a dar un dato práctico tenemos ahora nosotros una una feria de tecnología que se llama Tecnópolis en Argentina donde es muy masiva y el Congreso hizo un stand muy 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 tecnológico no va nadie casi ¿sabe dónde van? donde la biblioteca del Congreso tiene un cuentacuentos donde hay narrador los chicos corren a ver una persona entre lo tecnológico y él y eso también tenemos que tener en cuenta el cambio de la dinámica social y quiero dar otro dato por ejemplo ¿qué hicimos en estos años? ¿cuál es la importancia de este año iberoamericano que permitió el encuentro? por ejemplo FESAVIT hace un clúster todos los años ese clúster que hace FESAVIT nos permitió a nosotros encontrarnos con empresas que prestan servicios bibliotecológicos y fue así ustedes saben vuelvo a repetir la realidad de América Latina hablar de euros es hablar de algo imposible ¿sí? entonces contratar software es carísimo y bueno este clúster permitió que la empresa Barat nos ceda a nosotros nuestra biblioteca un programa de alta tecnología como es el AppSignet y eso lo permitió el clúster ya termino eso permitió el clúster este encuentro porque también los bibliotecas tenemos que saber que la advocacy es una palabra fundamental hay que aprenderla de memoria igual que los ODS advocacy y ODS tenemos que saberlos de memoria porque es el futuro de las bibliotecas gracias Alejandro muchísimas gracias por tu intervención me parece plástico que hayas puesto allí tan de relieve la necesidad de que seamos más conscientes tanto los profesionales pero también el público sobre la relevancia pública y cultural de las bibliotecas parlamentarias que en efecto siento que muchas veces quedan invisibilizadas en los discursos sobre las bibliotecas en esos espacios de reflexión fantástico que se saca y fantástica esta metáfora que has puesto de cómo esas bibliotecas ayudan ponerlo ahí en la realidad para transmitir esa información a los equipos parlamentarios en últimas es una labor política muy relevante pero mira que en últimas es algo que hacen las bibliotecas también son espacios de canalización de entrar en contacto con una realidad terriblemente cada vez más complejas para que usuarios de diversa naturaleza y con diversos fines puedan conectarse con esos mundos y aquí aprovecho esa idea para empezar a pasar esta parte del panel en la que quisiera abrir la discusión sobre esos retos de manera general y he venido anticipándoles a ustedes el público que nos escucha en España en este momento presencialmente y a las colegas que nos escuchan también desde Ecuador Colombia y otros países he venido anticipando mi interés relevante en pensar este asunto de la relación entre bibliotecas públicas comunitarias nacionales patrimoniales parlamentarias y el desarrollo democrático de nuestros países porque sin duda es un asunto que nos preocupa y quisiera entonces pasar a hacer una pregunta a cada uno de ustedes sobre de qué manera particular te lo he señalado pero de manera particular me gustaría que profundicen un poco más sobre de maneras concretas cómo creen que sus bibliotecas pueden contribuir asegurar unas reflexiones democráticas más amplias en la región y en sus países cómo pueden ayudar a crear unos lazos con lo público con lo social con lo comunitario que enfrenten que opongan resistencia a esas tendencias que rompen precisamente con esta esa necesidad de lo público de lo compartido cómo pueden en últimas sus bibliotecas asegurar el desarrollo el fortalecimiento y el futuro de las democracias de Iberoamérica quisiera empezar quizás por luz de hecho incluso creo que un papel muy importante de las bibliotecas es estar siempre en esa lectura de los momentos de las tendencias de qué es lo que está pasando en el territorio en el país incluso por fuera y una de las principales acciones que tendríamos que tener como bibliotecarios es ese trabajo para que cada que vamos a tener un cambio de legislación podamos estar en conversación y en sintonía y que nuestro proyecto bibliotecario esté incluido en los planes de desarrollo bien sea municipal departamental nacional hay algo que para mí es fundamental y es todo el tema de la información local la información local se convierte en ese puente entre la biblioteca el estado y la comunidad cuando uno tiene consciente cuáles son las necesidades que puede tener su usuario o sus ciudadanos pero también cuáles son las respuestas que puede tener el estado y cómo genero ese puente pero también cómo genero esa reflexión y esa formación y acompaño incluso esos procesos para que efectivamente las ayudas lleguen cuando tengan que llegar o incluso se conviertan en oportunidades para el desarrollo incluso micro y macro de los ciudadanos vamos a estar garantizando que como bibliotecarios estamos saliendo solamente de contexto netamente formativo desde la educación la lectura sino fundamental para garantizar que efectivamente tengamos servicios coherentes democráticos y que resolvemos oportunidades y necesidades de nuestros usuarios fenomenal cosas esenciales para notar la información en lo local la respuesta a necesidades locales creo que hay varias tendencias y respuestas muy interesantes para diversas tipologías bibliotecarias Laura quisieras tú continuar en la respuesta a esta pregunta claro bueno desde las bibliotecas nacionales una cosa importantísima destacar es que el patrimonio documental se convierte en la fuente más importante para el análisis el análisis de nuestros gobiernos el análisis político la rendición es la fuente más grande de rendición de cuentas el permitir acceder a la ciudadanía a esto es permitir a una o contribuir a tener una ciudadanía informada participativa crítica que es pilar de nuestra democracia además mediante actividades voy a poner un ejemplo en este caso de la biblioteca nacional de Costa Rica que este año Costa Rica celebra el bicentenario de su independencia y muchísimas de las actividades en este marco de de bicentenario que ha planteado la biblioteca nacional que ya superan las 100 actividades ha sido precisamente un análisis en diversas temáticas de qué se ha hecho y qué retos hay precisamente para tener ese análisis hacer una actividad muy de de propuesta de soluciones que la gente pueda proponer que pueda escuchar que pueda participar y porque creo que bueno el enfoque que le hemos dado es que tenemos que hacer lo mejor de lo que lo hemos hecho en estos 200 años entonces creo que son lugares fundamentales las bibliotecas para tener dar espacio a la ciudadanía y contribuir a lograr una ciudadanía más participativa mejor informada más crítica que pida mayores cuentas y también ser la fuente de 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 información de esa rendición de cuentas de ese análisis que que debemos hacer si queremos que nuestras democracias continúen gracias muchas gracias Laura y cito espero hacerlo correctamente esta frase que tenemos que hacer lo mejor de lo que lo hemos hecho en estos 200 años hay que mantener siempre siempre en mente esta relación tan directa entre el nacimiento de las repúblicas en América Latina y la fundación de las bibliotecas nacionales están indicadas de una manera muy cercana el futuro de la república el futuro de la democracia y el futuro de las bibliotecas eso no hay que olvidarlo Alejandro cerremos contigo esta pregunta compleja pero interesantísima adelante muy interesante quiero agregar algo de lo que vos dijiste de la creación de nuestras sociedades nuestros estados nuestras democracias con las bibliotecas yo estoy del caso de Argentina tenemos unas grandes migraciones en Argentina de los anarquistas que han venido de Italia de España y vos sabés que en nuestro país cada pueblo que se creaba cada pueblo que se creó está la municipalidad la iglesia y la biblioteca tenemos una historia riquísima en bibliotecas entonces lo que nosotros tenemos que hacer me parece para el fortalecimiento de las democracias primero tenemos que preguntarnos hacia adentro nosotros quienes trabajamos en bibliotecas si contamos con las capacidades necesarias para interpretar las sociedades las capacidades necesarias para sentarnos con un ministro con un secretario con quien toma decisiones en el municipio en la nación o en las provincias para que nuestros presupuestos realmente estén acordes a lo que brindamos teniendo en cuenta que la cultura no es un gasto sino que es una inversión teniendo en cuenta explicar a la política de la inmediatez que la importancia es la inversión en cultura para dar un caso puntual en nuestra biblioteca por ejemplo abrimos las 24 horas es un caso muy particular en el mundo ¿por qué? porque entendemos que la gente como nosotros que estudió que no venimos de altas clases pero que trabajamos durante el día estudiamos durante la noche y para cerrar quiero decir solamente una cosa los países que no guardan su memoria no tienen futuro entonces es esencial lo que decía Laura recién conservar y preservar y hacer hacer inclusivo nuestra memoria hacer inclusivo nuestra memoria inclusivo no es solamente en género inclusivo no es porque también es voltear paradigmas no podemos tener en nuestra biblioteca salas que digan salas para ciegos esto es un pensamiento personal las salas tienen que ser inclusivas para todos tenemos que ser salas que sean para todos para sordos para ciegos para mudos para todos eso también es parte de la inclusión romper paradigmas entonces vamos a mejorar la democracia vamos a mejorar nuestros países cuando conservemos la memoria y permitamos la inclusión general y para todos fenomenal Alejandro muchísimas gracias y qué buena esta imagen de pensar sobre las capacidades para interpretar la sociedad creo que es un llamado que aplica para todos nosotros el trabajo que hacemos por nuestras comunidades por nuestra región me llevo allí otra idea para cerrar porque afortunadamente el tiempo siempre es corto y el arte muy largo pero bueno tendremos otra oportunidad para encontrarnos de nuevo pero me llevo esta idea de pensar nuevas formas de inclusión universalizar los accesos y lo conecto con algo con lo que me gustaría cerrar y es una invitación que nos hacía la tercera conferencista una líder indígena que nos acompañó en el congreso del año euroamericano ella mencionaba la necesidad de replantearse los conceptos del universal cuando hablamos del acceso universal al conocimiento y ella hacía un énfasis muy importante en que ese acceso al universal tiene que ser un acceso que recoja las voces y los deseos de todos los pueblos que integran nuestras sociedades eso implica pensar con mente abierta con corazón abierto a las necesidades pero también las formas particulares que tienen diferentes grupos poblacionales de pensarse el mundo de construir futuros y sobre eso quisiera cerrar y darle la palabra a nuestra colega Belén de nuevo muchas gracias por abrir este espacio tan interesante con los invitados de Costa Rica Argentina y Colombia Medellín muchísimas gracias a todas y a todos un gusto estar con ustedes gracias bueno pues muchísimas gracias a los cuatro ha sido un gusto teneros aquí y sobre todo poder acercar aunque sea en breve espacio de tiempo estas reflexiones sobre lo que está siendo el año iberoamericano y lo que supone de cara al futuro para estrechar y mejorar las alianzas y el valor que supone cooperar de forma internacional con programas como es el programa de Iberbibliotecas muchísimas gracias y seguimos como siempre juntos trabajando adiós chao muchas gracias cerramos así la sesión de la mañana un saludo cordial a todos gracias